Hace tiempo habrá un día Es mi sueño hecho realidad Y este secreto que guardo en mis manos Hoy te lo quiero entregar Y si las olas me acompañan Y cuando suba la marea Y de llover de donde sea Y que tu risa sea la estrella Que me guíe la vida entera Y si no frago en el intento Nunca sabrás lo que yo siento Y a un pajar en la noche en vela Esperando a que suba la marea Hubo magia de repente Y un viento fuerte De ti me vino a contar Dice que me tienes en tu mente No me conoces pero sientes Que pronto voy a llegar La palma dice Puso en la arena y descubro tu nombre Y no es por casualidad Que yo a ti te vine a encontrar Y cuando suba la marea Iré a verte donde sea Y que tu risa sea la estrella Que me guíe la vida entera Y si no frago en el intento Nunca sabrás lo que yo siento Yo pasaré la noche en vela Esperando Agua salada y yo seré Y para estar siempre en tu piel Y ser la arena que te abraja el cuerpo Y cuando suba la marea Iré a verte donde sea Iré yo a verte donde sea Y que tu risa sea la estrella Que me guíe la vida entera Y si no frago en el intento Nunca sabrás lo que yo siento Yo pasaré la noche en vela Esperando a que suba la marea Margarita Henrique